¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, el día de hoy les traigo un video un poco diferente. Este video no es de maquillaje, no es un tag, ni nada de eso. Esto simplemente es una recomendación de una tienda que, bueno, una chica muy amablemente me contactó, me dijo que estuvo viendo mis videos y que ve, que me gusta y que utilizo los productos de City Color. Así es que ella tiene una tienda online en Facebook, entonces ella muy amablemente me envió productos de City Color. Entonces, bueno, yo aquí les traigo el video para compartirles a ustedes y decirles cuál es esta tienda online donde pueden encontrar City Color, ya que varios de ustedes me han preguntado que en dónde compro mis productos de City Color. Así es que, bueno, si tú estás interesada en comprar City Color, pues quédate a ver el video. Y bueno, vamos a comenzar. Aquí tengo la caja donde me envió la chica los productos. Me envió dos productos de City Color y otros dos más extras. Así es que, bueno, vamos a comenzar. El paquete es este. Está un poquito grande por una de las paletas que me envió. Y pues vamos a comenzar. Obviamente el paquete ya lo abrí. No me pude resistir en cuanto llegué a casa ese día. Lo abrí, pero apenas traigo el video. Así es que fueron. La primer paleta que me envió, que esta me gustó muchísimo, es esta de City Color. Y como pueden ver, trae colores muy, muy variados, desde muy neutrales hasta algo más oscuro, más de noche. Entonces, esta paleta está genial. De verdad me gustó mucho. Aún no la he abierto, pero quiero creer que tiene muy buena pigmentación, al igual que la otra paleta que ya tengo, el cuarteto de City Color que también ya tengo. Entonces, pues genial. Y esperan un video con esta paleta que obviamente se los voy a estar compartiendo. Otra paletita que me envió es esta. Que esta es la de correctores y es la Perfecting Palette. Y esta ya la abrí, ya le quité su envoltura y todo. Y bueno, como pueden ver, trae sus colores de corrección. Está muy, muy padre. Esta no la he utilizado, también ya quiero utilizarla. Y pues ya les estaré diciendo qué tal. Y sí. Y otro producto que me envió es este Lipstick Mágico. Que es este Magic Lipstick. Y es este. Y este quiero creer que es como los de Bisú. Que son los mágicos. La verdad están muy padres. Y conforme va pasando el tiempo, va tornando más su color. Se va intensificando. Entonces está muy padre. También ya lo quiero utilizar. Nada más lo he estado utilizando aquí en los swatches. Ahorita antes de comenzar a hacer el video, también lo he estado haciendo swatches. Entonces está muy, muy, muy padre. Y el color está genial. Y aparte rosa, pues súper bien. Así es que muchas gracias, Stephanie. Y la última cosa que me envió es este liner. Y este me gustó muchísimo el empaque. Es súper bonito. Tiene corazones y todo eso. Este tampoco lo he utilizado. Pero el día que me llegó, me hice igual un swatch en la mano. Y el liner es líquido. Pero ese día lo traje por un buen rato ahí en la mano. Pues obviamente comí, me lavé las manos y todo eso. Lo traje un buen rato y no se corrió. O sea, sí se batalló para que se quitara. Ya claro, antes de irme a dormir, sí ya lo traía un poco corrido. Pero fuera de eso, pues estuvo muy bien. Así es que bueno, si tú quieres adquirir alguno de estos productos. O como te comento, si quieres adquirir algún producto de City Color. Pues te invito a que visites la página de Stephanie. Te voy a dejar el nombre aquí. O si no, te voy a dejar el link directo a su Facebook. Para que vayas y visites su tienda. Así es que espero que te haya servido este video. Y pues nos vemos en el próximo. Bye.